Música Estamos conociendo como se desarrollan los trabajos de mejora en cada uno de nuestros núcleos y hoy nos hemos desplazado hasta San Isidro, concretamente vamos a ver cómo ya se han iniciado las obras de mejora de lo que es la llegada de agua potable hacia las viviendas. Concretamente son unas obras de cooperación municipal en las que ya se han finalizado en la Cruz de Tea, en el desierto, en los llanos, en muchos de nuestros núcleos y también lo va a hacer aquí en San Isidro. Está finalizada la calle Archipiélago y comienzan las obras, como decíamos, en la calle La Somada y en la calle Los Norteños. Lo que consiste es en cambiar la red de agua potable, que hasta ahora estaba siendo de tres cuartas por otra de dos pulgadas, para que pueda llegar con mejores condiciones hacia cada uno de los hogares. Música 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 Música